Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué va a pasar con el ETF de Bitcoin? ¿Y qué va a pasar con Bitcoin en el corto plazo? Bueno, de un momento, JP Morgan nos dice que el alza de precios es exagerada. Es poco probable que entre capital fresco en el mercado ante la aprobación de los ETF de contado. El mercado ya descontó el impulso por el halving. El banco está argumentando su predicción fallida. Bueno, nos da un poco igual. Y es lo que pensamos nosotros que va a pasar con el famoso ETF de Bitcoin, JP Morgan, BlackRock, etc. Dice, en Canadá y Europa existen ETF de Bitcoin contado y tienen pocos inversionistas. Se mantienen escépticos. Ahora llegan los ETFs de BlackRock. Y estos han impulsado el precio del Bitcoin a un nuevo máximo y es lo que genera entusiasmo hasta el próximo halving de mayo de 2024. Son cautelosos en el mercado de criptomonedas en el comprar con el rumor, vender con la noticia. Nosotros estamos ahí. Nosotros pensamos que va a subir un huevo y luego se va a pegar una hostia de puta madre. Esa es la leche. Hay que comprar con el rumor como se está haciendo ahora, como lleva haciéndose exactamente dos semanas. Hemos subido de 25.000 a 38.000. Y luego se caerá. Eso no quiere decir que la tendencia de largo plazo no sea. No sea de largo plazo. No sea alcista. Eso sí que sigue siendo. Dicen los analistas, etc. que argumentan que tal. Bueno, nos da exactamente igual. O sea, aquí lo importante es que nosotros dijimos en el mayo, o sea, en noviembre del año pasado, que íbamos a subir y esto ha subido. No sé si lo dijo alguien más, pero nosotros dijimos que eran los mínimos mínimos y los mínimos fuera. Y llegó al 15.000 y ahora está en 38.000 y ahora está en 36.000. Vale. Por 2. Es que... Por 2. Es que ha subido... A ver, este año es el año más brutal de Bitcoin. En años más brutal. O sea, de 16, de 15... Ha subido prácticamente más del doble. O sea, así de sencillo. Luego llega BlackRock y dice que va a hacer un ETF sobre Ethereum y dispara el precio de Ethereum. Tocó en los 2.000, ahora lo veremos. Y está en 2.000 ahora mismo. ¿Vale? 10% de... En 24 horas. Y sale es Ethereum Trash. O sea, estamos... Este es el impulso que faltaba. Es decir, vamos a ver. Se aprueban los ETF, perfecto, y empieza a entrar pasta. Estamos con... Con... Claramente estamos con JP Morgan en el sentido de... Ojo, que esa pasta que entra igual ya está prevista. ¿Vale? Y no nos engañemos. Ya están comprando los Bitcoins. Pero bueno. Entonces, tenemos el ETF de Bitcoin. Tenemos el ETF de Ethereum. ¡Pum! Subida a la bestia. ¿Vale? ¿Subirá cuando se apruebe el ETF? Sí. Subirá más. Sí. Y no. Caerá. Tampoco pensemos... O sea, esta es la última parte. A ver, ¿qué va a subir? Sí. Pero no va a ser esas maravillosas subidas estupendas de por 10 o por 20. Serán por 2 o por 3, que está muy bien. Y se dispara Bitcoin. O sea, estamos en 9 días de alta volatilidad. Con lo cual, podemos tocar el 40.000 perfectamente. Podemos tocar el 50.000 perfectamente. Pero con las mismas, en una leche de estas, tocamos el 30.000. Que tampoco estaría mal. ¿Vale? Aquí tenemos los que van a recibir estas solicitudes. Puede aprobarlo, rechazarlo o posponer hasta enero. Nuestra previsión es que debería de posponerlos. Si lo puede posponer, los pospone y a correr. Los aprueba todos juntos. ¿Vale? Entonces, de momento está subiendo. En cuanto llegue una decisión, si es aprobatoria, subirá más para luego caer. Y si es de declaración, no creemos. Si es una decisión de posponer, pues caerá. Ojo, que al final lo acabarán aprobando. ¿Vale? Cada ETF tiene cuatro fechas límites. Cuatro fechas límites para que otorgue su veredicto, pudiendo retrasar solo las tres primeras. Se estima que prostegue su decisión para los tres fondos mencionados. El 10 de enero vence la cuarta y última fecha. Pues ya está. Pues hasta enero nada. ¿Vale? Hay un 90% de que se apruebe el 10 de enero. Pues seguramente. Perfectamente. Entonces, lo normal es que lo pospongan hasta enero. Ya está. Ojo, los ETFs de futuros seguirán funcionando. A ver, si yo fuera inversor, yo estaría más en un ETF de futuros que un ETF de contado. O sea, tendría los bitcoins en mi monedero, pero el ETF lo tendría sobre los futuros. Están mucho más controlados que los contados. Desde mi punto de vista. Pero bueno, aquí estamos. ¿Vale? Así que todo está subiendo. Estupendo. O sea, llega a una volatilidad brutal, con lo cual subirá mucho y bajará mucho. ¿Qué significa? Que no debemos de hacer trading. O al menos no dejar posiciones a... Digamos en... No dejar que nos salten los stops. O sea, no poner esto. Porque poner esto te lo van a arrasar. De la mano de Mexte, que tenemos aquí. ¿Vale? Lowest fit in the markets. ¿Vale? Estamos aquí. Es uno de los más baratos. Como veis aquí. Pues tienes 0% Maker Taker, 0% Maker, 0.01 Taker en futuro. O sea, que pagas solamente en futuro. Y hasta el resto, nada. Baratísimo. Bueno, el Trade Bitcoin. Aquí está el gráfico. ¿Vale? Tocó los 38.000. Aquí se ve. Y ahora, pues, se ha pegado el piñazo en el corto plazo. En los últimos minutos que hemos hecho el vídeo. Ha caído 2.400. O sea, que ha corregido un poquito y ya. ¿Qué va a hacer? Pues subir. Tiene muchas cosas que hacer. O sea, este es el gráfico que vemos un poco de largo plazo. ¿Por qué lo ponemos así? Porque desde nuestro punto de vista lo que vemos más bien es este canal alcista que llega desde enero. Pues lo podemos decir que ha tocado la parte alta del canal alcista. Digámoslo así. ¿Vale? Entonces, estos 38.000 es la parte alta del canal alcista. ¿Qué tocaría ahora? Una ligera corrección. ¿Por qué? Pues porque está el RSI en 90. Joder. Es que tiene que... Una ligera corrección para seguir subiendo. Para seguir, de momento, subiendo. Estos días van a ser de alta volatilidad. Entonces, lo normal es que siga subiendo. Entonces, aquí... O sea, se ha disparado. Pues se ha disparado. Es que esto es una flipada. Sí, es una flipada. Pero es una flipada. Esto va a seguir subiendo. Sigue subiendo. Pero ya está. Estas son las líneas de tendencia. La tenemos que... Vamos a pintar aquí. También se ve bastante bien. Fijaos, el RSI. Pues se ha salido y ahora se cae. Pero sigue muy alcista. ¿A dónde va? Pues hemos dicho los 40.000. Esta zona. Pues bueno, ya estamos cerca. La parte alta del canal dilatará. A ver, nosotros creemos que queda una leche gorda. Pero la vemos todavía. O sea, lo que tenemos que hacer es simplemente seguir el precio con esta línea de tendencia. Y tranquilitos. No tiene más. ¿Vale? No tiene más. Ethereum. Pues esto es lo que ha hecho Ethereum. A ver, en gráfico semanal, que es lo que nos faltaba, pues el Bitcoin está sobrecomprado. Con lo cual ya toca comprar Ethereum. Bueno, ya lo hemos dicho en el vídeo anterior. Vemos como el canal, perfecto. Se ve bastante bien. El canal se ve muy bien. Y en el canal, pues está sobrecomprado. Recomprado en gráfico semanal. ¿Vale? A ver, estamos igual que el año... Pues estamos igual. Ya se veía venir, ¿no? Se ve parecido. A ver, no exactamente igual, pero bastante parecido. Ya se veía venir lo que va a pasar. Ethereum. Pues desde el 1500 sube de cholón, me va a cuatro semanas, pues simplemente dejar que suba. ¿Hay que hacer algo? No. Dejar que suba. El gráfico diario, pues se ve... O sea, en el gráfico diario al final nos enseñan muchas cosas. Esta es la línea que tenemos así más fácil. Prácticamente es que esto no tienes, como diría yo, no tienes control. ¿Qué significa? Pues que es que con las noticias, como ha estado mucho tiempo bajando y está en un suelo, pues con las noticias que salen, pues lo van a hacer subir. O sea, están arrasando los cortos. O sea, cualquier corto que haya lo están arrasando. Yo creo que nosotros nunca hemos sido partidarios de ponernos cortos en las criptos, o de estar comprado o de no estar, pero jamás ponernos cortos. Entonces, pues fijaos la bestialidad de su vida. Entonces, ha llegado... Estamos, digamos, en los objetivos, al menos de Bitcoin, de la parte alta del canal alcista, pero no da señal de venta. Igual que no da señal de venta en gráfico diario ninguno de los dos. Otra cosa es que el R6 está extremadamente sobrecomprado y por eso podrá corregir. ¿Vale? Pero nos esperan nueve días muy intensos y lo lógico es que siga subiendo. Tampoco hay cortos. Tampoco hay gente interesada en vender. Entonces, en algún momento estas caídas, lo que van a venir provocadas por cierre de posiciones, por, digamos, cazar a los largos apalancados, pero poco más que eso. O sea, vemos, digamos, caídas debido al cierre de largos apalancados. Y luego, cuando salga la noticia que se posponga o que se apruebe o lo que sea, un movimiento para limpiar posiciones, tanto alcistas como bajistas. Con lo cual, lo mejor es estar comprado en contado y dejar que suba y ya está y olvidarte de todo. Y caídas, como hemos dicho, para comprar. No se puede hacer otra cosa. O sea, caídas para comprar, que es absolutamente lo mejor. Y mientras tanto, pues dejamos, fijaos como el canal, pues sube tranquilamente. El resto de criptos, pues se benefician de todo. Claro, tenemos aquí algunas, como esta, que son un 50% en 7 días. O sea, a ver, esto ya estamos en el salvaje oeste, ¿vale? En una semana, pues tenemos aquí subidas, fijaos. En 7 días tenemos 50, 30, 30. Vamos a ver, es que es claro, cuando empieza esto, pues ya se sabe. O sea, es que está subiendo mucho. Pues sí, o sea, tiras una china, o sea, metes mano al mercado y cualquiera sube. Prácticamente de todo lo que tenemos aquí, suben todas. Unas más, otras menos, pero suben absolutamente todas. Algunas pocas que están por ahí y que no, pero nada, muy poquitas que no, ¿vale? La mayoría están subiendo a no, bestia. Porque, de hecho, no hace mucho el mercado ha estado capitalizando un billón y ha estado un billón cuatrocientos mil, o sea que ha subido en poco tiempo prácticamente un cuarenta por ciento. Así que nada, dejar esto que suba y tranquilidad. Tranquilidad. Llegará el ETF, aprobarán o no, habrá volatilidad, para arriba, para abajo, limpieza de posiciones y el que quiera aprovechas eso, posiciones de compra más o menos en la parte baja, pues aquí. Paras en una de estas, te cae un poco y compras. Medio y largo plazo, alcista. Nada más. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.